Bueno, este es el nuevo formato para ingreso de notas de este año lectivo 2017-2018. Una vez que abrimos el enlace respectivo de cada año, lo que vamos a hacer es para editar los datos respectivos, puesto que este es solo de visualización, quiere decir que no podemos editar aquí. Vamos a ver aquí donde dice editar en explorador. Esperamos que se cargue, que se lo leen nos carguen. Y vamos a escoger el tutor. Vamos a escoger el año de básica. El paralelo. Asimismo en el lado derecho tenemos el nombre de los proyectos escolares. Si son tres proyectos escolares, si cada hora tiene un profesor diferente, aquí irá el nombre de cada proyecto escolar. Si un docente ocupa las tres horas, irán aquí en las tres casilleros el mismo nombre, cual digitaremos a mano. Este es un ejemplo que dice precios. Dice carga, vamos a poner carga, cargas, y vamos a poner aquí nos dice ecuas y te vamos a poner diseños. Por ejemplo. Luego vamos a ingresar aquí la cédula del alumno, fecha de nacimiento, número de teléfono del representante, apellidos, sin espacios por favor, nombres, igualmente sin espacios al comenzar, al editar. Vamos a poner de acuerdo al orden de la lista que tenemos en nuestros grados. Si es que algún niño llega después de este ingreso, se le pondrá al último. Por ejemplo, llega el niño, tenemos 23 niños y llega después un niño o niña diferente. Este vamos a ponerle en el número 24 para no alterar el orden de los demás alumnos. Vamos ahora aquí a la información de docentes. Aquí vamos a escoger y vamos a seleccionar el docente que dicta el área de lengua y literatura, el docente que dicta el área de matemáticas, el docente que dicta el área de ciencias naturales, y así sucesivamente. Una vez llenado estos datos, aquí vamos a poner, tenemos el ejemplo, dice Cusco Pérez Pedro Armando. Vamos a poner otro apellido, vamos a poner Mera Hernández Cristina Saray. Por ejemplo, ya, vamos al bloque número 1. En este bloque, como ven, los apellidos y nombres ya aparecen aquí en el listado. Tenemos unas notas aquí de ejemplo, donde van correspondientes al insumo 1, al insumo 2 y la evaluación. Al insumo 1 van a corresponder lo que son, lo que tenemos de trabajos académicos independientes, lo que son las actividades individuales en clase. En el insumo 2 vamos a tener las actividades grupales en clase y vamos a tener las lecciones o aportes. Si no cumple aquí un mínimo de 7, aquí tenemos el esfuerzo académico 1, el esfuerzo académico 2, que corresponde al insumo número 2, la evaluación y el promedio. Según el instructivo de evaluación, nos dice que todas estas notas son promediadas. Es decir, que si es que aquí tiene un 6, y acá tiene un 6.5 igualmente, por ejemplo, nos llegan a 7, aquí en el esfuerzo académico va a ir la nota más alta, la nota del refuerzo académico número 1, en este caso vamos a poner un ejemplo de un 9. Luego vamos al insumo número 2, que va igualmente. Si es que aquí está vacío, si es que no tiene el refuerzo académico, se va a afectar directamente en el promedio. Aquí tenemos el promedio que tenemos de 8,50. Los días asistidos en clase. Para los días asistidos, aquí en la parte superior, vamos a poner las horas que damos clase a la semana, ejemplo en el área de lengua y literatura. Si es que tenemos 6 horas que damos clase a la semana, en el ejemplo de lengua y literatura, vamos a poner un ejemplo que tenga 12 horas a la semana. Ya presionamos un Enter, nos va a aparecer con un total de 72 días. Aquí hemos puesto con un ejemplo de una falta justificada y tres faltas injustificadas. Eso va a ir descontando de los días asistidos y los atrasos que van en la sección final, los cuales tenemos que ir digitando a mano. Los días asistidos igualmente se van a ir descontando automáticamente de las faltas justificadas e injustificadas, que a su vez son estos cinco campos que nosotros vamos a necesitar para ingresar en la plataforma Educar Ecuador. Ahora si es que nosotros queremos ingresar las notas de otra área, tenemos aquí en la parte superior unos botones que nos llevarán directamente al área. Por ejemplo, ahora voy a ingresar las notas de Educación Cultural y Artística. Me lleva al parcial de Educación Cultural y Artística. Aquí voy a ingresar las notas. Quiero el de Inglés. Aquí voy a dar clic en Inglés. Y voy a ingresar aquí las notas respectivas de Inglés. Ya, si necesito de Matemáticas, igualmente aquí voy a dar clic en Matemáticas y me va a llevar al área de Matemáticas del bloque número 1. Ya, en caso de que no nos lleve pronto dependiendo del Internet, vamos a arrastrar aquí una barrita. Sí, por ejemplo, voy aquí a Ciencias Naturales. O voy al de Cultura Física, por ejemplo. Ya, así está en todos los bloques. Bloque 1, bloque 2, bloque 3. Vamos a la evaluación del quimestre. En la evaluación del quimestre, igualmente tenemos de la misma manera. Tenemos para ingresar en la evaluación de, por ejemplo, Matemáticas. Esperamos a que cargue. Como les dije anteriormente, esto va a depender un poco de la velocidad del Internet. Inglés. Ya, bueno. Posiblemente, este es un archivo de prueba. Si es que hay algún error, lo vamos a corregir posteriormente para que el ingreso de la nota sea un poco más fácil. Tenemos el resumen. El resumen 1. Donde vamos a tener el resumen del bloque 1, 2 y 3. El promedio del bloque 1, 2 y 3. La evaluación, que aquí no tienen ninguna evaluación. Están con una nota de 0. Y aquí igualmente tenemos un menú para poder ir recorriendo por áreas. Por ejemplo, aquí está el Ciencias Naturales. Voy a ir al área de Inglés. Aquí estoy en el área de Lengua Extranjera. Voy al área de Educación Cultural y Artística. Aquí estoy en el área de Educación Cultural y Artística. Voy a ir al bloque 4. El bloque 4 igualmente se maneja de la misma manera que el anterior. Cabe mencionar que en cada bloque aquí tenemos un botón que dice Promedios Generales. Al dar clic aquí en este botón vamos a encontrar los promedios generales los promedios generales del bloque de cada uno de los estudiantes. Por ejemplo, este es el bloque número 4 y aquí tenemos el promedio general del bloque número 4. El promedio general de todas las asignaturas por estudiante que nos servirá posteriormente para poder sacar cuadros de honor o algún aspecto en especial. Igualmente tenemos aquí la evaluación del quimestre número 2. Para los compañeros de la sección vespertina que tenemos de octavo a décimo tenemos aquí la sección donde dice una vez que finalicemos el año con todas las notas tenemos una hojita donde dice Report Imprimir. Este reporte podemos imprimir y para poder ser publicado en los exteriores de cada aula donde nosotros podemos visualizar o los estudiantes pueden visualizar por áreas tenemos el quimestre 1, 2, el promedio y el estado. Si es que el estudiante es superior en el área perdón, en el área vamos a tener aquí los cuadritos de color blanco en este caso ninguno ha superado vamos a llenar los datos para hacer un ejemplo en el bloque número 1 del área de lengua y literatura vamos a poner aquí no vamos a poner todos días vamos a aumentar la nota en el bloque número 2 vamos a aumentar en el bloque número 4 listo vamos a revisar en el cuadrito de Imprimir en el reporte Imprimir vamos a revisar en el resumen número 2 en el resumen número 2 perdón en la evaluación del quimestre no tienen notas por eso que tenemos una nota baja vamos a poner en la evaluación del quimestre 1 una nota de 9 vamos a poner en el quimestre en el quimestre 1 perdón ingresamos en el quimestre 2 en el quimestre 1 vamos a poner aquí un 9.5 vamos a revisar en el reporte Imprimir aquí tenemos que tiene 8.21 en donde se encuentra con un estado de aprobado aquí al final vamos a tener también vamos a tener el resumen de los promedios el promedio del quimestre 1 del quimestre 2 con un promedio final y las áreas aprobadas en este caso aprobó solo en lengua y literatura que es una de las 8 áreas y dice todavía se encuentra en estado de reprobado ya luego tenemos el reporte anual que va de octavo a décimo en donde podemos revisar el estado el estado final que es la sábana grande que nosotros decimos para poder imprimirle una vez finalizado esto en el caso de los supletorios vamos a proceder a llenar aquí en la ventana en la hojita donde dice supletorio remedial y gracia remedial las notas de los supletorios de los remediales y de gracia de cada una de las áreas respectivas con esto concluiríamos esta sección para el ingreso de notas cualquier novedad como se avisa posteriormente esta es una esta es una pequeña introducción para poderle revisar y de prueba a ver si es que algún botoncito de aquí tal vez no nos lleva al espacio requerido pues podemos navegar por aquí por la barra inferior puesto como les digo anteriormente dependerá bastante de la velocidad del internet que tengan en sus casas y por favor no olvidarse aquí tenemos las horas de cada uno de los docentes en mi caso por ejemplo tengo proyectos proyectos escolares en donde como tenemos tres horas de proyectos diferentes si es que se manejan en los tres si es que se manejan las tres horas por docente aquí voy a poner las tres horas que manejo a la semana que me da un total de 18 horas semanales son tres horas por semana que eso se multiplica aquí directamente por las seis semanas que van por bloque y tendríamos el total eso sería todo muchas gracias